Bueno, a través de un comunicado, la exalcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano se refirieron al llamado interrogatorio que le hizo la Fiscalía a la exmandataria en calidad de iniciada o indicada por presuntas irregularidades en las contrataciones del tema de la primera línea del Metro de Bogotá y por presuntamente haber beneficiado a la senadora para la campaña del 2022. La Fiscalía General de la Nación confirmó que citó a interrogatorio a la exalcaldesa Claudia López el próximo 16 de mayo por la presunta financiación ilegal de la campaña de la senadora Angélica Lozano. Esta indagación se inició luego de que el ente de control conociera que se habrían hecho presuntamente pagos ilícitos y comisiones durante el proceso de contratación en la primera línea del Metro de Bogotá para financiar la campaña al Senado de Angélica Lozano, esposa de la exalcaldesa. Sin embargo, las dos implicadas resaltaron por medio de un comunicado que no han cometido actos de corrupción o algún tipo de beneficio electoral en 2022, agregando que el caso ya fue indagado de forma preliminar en la Corte Suprema de Justicia. La próxima semana Claudia va a tener la diligencia en la Fiscalía que permite cerrar la pre-investigación. Es que ni siquiera existe un proceso, tampoco lo existe en la Corte Suprema. Son preliminares que ya están próximos a cerrar. La difamación política, el ruido y la espectacularidad se desatan un poco porque las palabras legales algunas veces asustan. En mi caso se llamó declaratoria, a Claudia se llama interrogatorio, pero es una cosa precisamente de cierre. Si hubiese mérito, proceso siquiera abierto como investigación formal o pruebas, sería una imputación y sería de otro nivel de gravedad. Recientemente, la exmandataria Claudia López renunció al Partido Verde debido a los señalamientos de corrupción que hay en contra de algunos miembros por temas ligados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¡Gracias! ¡Gracias!